Yo no lo comparto, estás loca, ¿cómo lo voy a compartir? O sea, chingazo madre, las dos, no, no, no Sáquense a la chingada, a mí me pareo primero A mí primero, a mí primero, sáquense A mí me pareo primero Lo van a dar bien Paliente, ¿a cómo vas a dar los sombreros? ¿Cuál de 80 y cuál de 120? A ver, pásame uno grandote ¿Estos son los de 120 y los de abajo? ¿Eso y de abajo de cuánto vale? A ver, pásame uno de esos para medirme uno de esos Sí El otro Está muy grande, pero apenas te tapa el sol Pero, ¿no tienes de más ancho de la cabeza? Estoy bien cabezón No, ya son los de todos que hay que tener ¿Todos son iguales? Sí Es que como estoy bien cabezón Pero Pues de perdida para que no se me caiga ¿Cuánto dice que vale? 120 Vino a comprar un sombrero porque ya ando bien quemado con el sol del rancho Este es mi color Este es mi color Y así ando Aquí como que se jala Para que no se me caiga pero me queda bien apretada Bueno hombre Ahí está Un tipo de charro para subirme al caballo Caballeros Pero los hombres pero cubren más que las que están bonitas Para los que no saben que es un piquiniqui Vamos a seguir a hacer un piquiniqui En familia Ando juntando basura Dile que no vamos a tardar todo el día ¿Qué ando haciendo? Entrando ¿Vamos para el rancho o qué? A chambear ¿Vamos para el rancho o qué? Estamos chambeando con el amigo ¿Cuánto te va a pagar? Unos cien pesos Yo te voy a pagar doscientos Tú sabes Escúbreme primo La última vez que lo peleamos anoche Tú ya andabas pedo Este chubi ya andaba pedo Yo ya andaba volgando Y luego tú traes un pinche R15 colgado Y te miré del helicóptero ¿Vas con otro o no? Al rato ¿Es para otro rancho? Ando ocupado ¿O ando ocupado? Yo no estaba limpiando la calle De hecho De esta manera Ok, cuídate mucho Ahí estamos Ahí estamos Cuídate mucho primo Ahí estamos Adiós Adiós Bueno, ven Se va a caer entonces Quedamos aquí en el rancho Vamos a sacar a comer el ganado Ahí vienen Bendidos Coman hijos Coman hijos Hola Muñez Aquí andamos en el rancho Como todos los días Todos los días Todos los días Estamos a comer A los Cuacos 365 días del año Aquí trabajamos gratis Para nosotros mismos Ahí va a amarrar esa Ahí ¿Cuál amarramos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Sobre Entonces váyanse A los otros palos Y yo voy a amarrar Para ver si van a ocupar Atención los mercates ¿Para agarrar el mono? Sí ¿Está bueno? El viejo del sombrerón Hola hijo Hola hijo Hola Hola amigos Acá irá Voltea Jojito Jojito le vamos a echar Voltea para acá Hola amigos Hola Acá irá Hola amigos Acá el teléfono irá No Acá irá Escúchalo Adiós La Ídolog Buenas. Buenas. ¿Tiene dormida la muchacha? ¿Tiene dormida la muchacha? Si. No, si podemos, pero el Vlade no nos deja. Aquí estamos en el piquiniqui y lo vamos a comer. ¿Qué cojas? Ah, deja pregunto, no sé si mañana el otro jueves. Un cevichón. Un cevichón. ¿Y la cuchara más? Muy bien. Pásamela. Agarra esa de los chiles. Un buen cevichón. ¿Dónde viene el ladrillo, Vlade? Ahí está. Canta una canción, pues. No, no, no. No, 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 no. Aquí debajo de los bolones. A ver, Valentina, por ahí es mi abuelo. Mi abuelo, yo no lo comparto. ¿Estás loca? ¿Cómo lo voy a compartir? ¿Vos a chingar su madre las dos? No, no, no. Sáquense a la chingada, a mí me parió primero. A mí primero. A mí primero. Sáquense. Está muy pequeño. Es una audible. Ay, ¡échen un là! Lo van a golpear. ¿A quién tiene más? A mí me da un plebe. yo te voy a contestar la pregunta de mi apaira si quieres saber a quien quiere más peleate conmigo si quieres a ver a quien quiere más mi papá peleate conmigo a la cuenta de 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 5 5 5 6 6 6 7 9 10 10 11 13 14 15 14 15 15 15 15 15 16 18 21 21 21 22 22 21 22 23 23 25 25 25 25 27 27 28 29 29 29 30 Pestate fuerte, amor. Hola, mi llano. Mi llano, mi llano. Salúdala, ¿cómo harás por qué? Sí. Salúdala. Sí. Salúdala, ¿cómo harás por qué? Salúdala, ¿cómo harás por qué? Salúdala, ¿cómo harás por qué? Salúdala.